En el año 2010 se constituyó la Fundación TMB, una entidad sin ánimo de lucro. Desde entonces, la Fundación vela por la conservación y la difusión del patrimonio histórico y cultural de TMB, a la vez que fomenta y promueve acciones de carácter social que facilitan la inclusión, la accesibilidad, la sostenibilidad, la cooperación, la solidaridad y los valores del transporte público como opción sostenible. Los patrones que integren a Fundación son las tres empresas que integren a marca TMB. Ferrocarril Metropolitana de Barcelona, que opera el metro, Transports de Barcelona, que opera los autobuses, y proyectos y servicios de movilidad, que opera el Teleféric de Montjuic, junto con la Fundación Ecom y la Fundación 11, dos entidades representativas del mundo de la discapacidad que refuerzan su perfil social. La Fundación reúne un patrimonio cultural formado por vehículos históricos de TMB. También dispone de objetos, documentación y un importante archivo fotográfico que habla de la historia de la ciudad y del estrecho vínculo entre transporte y territorio a lo largo del tiempo. A través del programa TMB Educa, la Fundación TMB desarrolla una serie de acciones con el objetivo de impulsar la educación de las nuevas generaciones en una verdadera cultura de la movilidad. Con la voluntad de participar de las actividades ciudadanas, las instalaciones y los recintos de la red de transporte público de TMB acogen manifestaciones e iniciativas culturales de todo tipo y abiertas a todo el mundo. La SPA y Mercé Sala, ubicado en la estación diagonal del metro, es una sala de exposiciones consolidada como nuevo canal de comunicación para los acontecimientos culturales y artísticos de nuestro entorno. La Fundación promueve programas de actuaciones solidarias y de cooperación, algunas de las cuales de la mano de ONGs. La promoción de la accesibilidad es un factor clave de la responsabilidad social corporativa. Desde la Fundación TMB se impulsa la gestión y adaptación del servicio y de las infraestructuras de transporte para eliminar las barreras y llegar a la accesibilidad universal. El transporte público es uno de los pilares de la sostenibilidad de las ciudades, en lo que se refiere a la cohesión del territorio y al respeto por el medio ambiente. La Fundación contribuye a avanzar en la movilidad sostenible eficaz. La Fundación TMB continuará promoviendo proyectos en los ámbitos de la cultura, la solidaridad y la sostenibilidad, afrontando los nuevos retos de futuro, con el objetivo de que el transporte público en Barcelona siga siendo un referente sociocultural, de integración social y de desarrollo sostenible. La Fundación TMB continuará promoviendo proyectos en la movilidad sostenible eficaz.